La violencia contra la mujer en la región del Magdalena Medio no para. Ya son varios los casos que se han dado a conocer y que han sido denunciados por el maltrato a la que se ven expuestas muchas mujeres. Es así que en las últimas horas las autoridades dieron a conocer la captura de dos personas por violencia intrafamiliar. Una de ellas se presentó en el municipio de Puerto Wiltshire, donde la pareja sentimental denunció a las autoridades los maltratos que recibía por un hombre de 19 años de edad, manifestando que la maltrataba físicamente estando en estado de embarazo. Igualmente fue capturado un hombre de 30 años de edad por maltratar a su pareja. Las capturas se dieron por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local del municipio de Puerto Wiltshire.